La formación en el nivel superior de la educación Hay que estar preparados. La universidad tiene atribuida la función de preparar a los estudiantes para el ejercicio de la actividad profesional. Lo dice la ley. La formación en el nivel superior de la educación es el primero de los fines de la universidad. Lo dicen nuestros estatutos. Y en eso ponemos nuestro empeño. En formar. Es la mejor manera de sembrar futuro, de cumplir con aquellos a los que nos debemos. Los indicadores de que disponemos nos muestran que nuestros titulados cuentan con una buena formación. Lo confirman los mercados. Y lo valoran los ciudadanos. En un horizonte sombrío, como ese al que asoman los jóvenes de nuestro país, los universitarios españoles encuentran más luces en su camino. Porque salen bien formados. Formamos a nuestros estudiantes en los grados, en los másteres, en el doctorado, en los estudios propios. Más de 37.000. Recibimos con satisfacción a los que provienen de otros países que rondan el millar. La Universidad de Zaragoza ha sido distinguida por el Ministerio de Educación con el premio a la institución Erasmus. Formamos a nuestros egresados con una oferta que les permite actualizar sus conocimientos y afrontar los nuevos retos que su carrera profesional exige. Y formamos a nuestros profesores. Lo evidencia su producción científica, la captación de fondos en proyectos de investigación competitivos y su éxito en los procesos de acreditación. Y una vez formados, docentes e investigadores, queremos seguir contando con ellos. Eso sí, hace falta que nos dejen. Y lo cierto es que son muchos los obstáculos para conseguirlo. Hemos visto limitada la continuidad de los jóvenes profesores, truncada la estabilización y cercenada la promoción. Como ha dicho la Conferencia de Rectores, resulta difícil captar talento si no somos capaces de retenerlo. A este paso, en pocos años, muy pocos, habremos sufrido un desmoche sin precedentes. ¿Quién formará entonces? Formamos para formar y para crecer. Es un esfuerzo sostenido en el tiempo que solo con el tiempo da frutos. Escuela y despensa, tronaba hace algo más de un siglo Joaquín Costa. Ciencia y conciencia podemos proclamar ahora. El conocimiento es el tejido del progreso y el convencimiento de que así es, la urdimbre que lo sostiene y lo refuerza. Son las señas de identidad de los países más prósperos. Y el nuestro se estaba acercando a ellos, y nuestra universidad a las suyas con científicos de primer nivel y publicaciones de alto impacto en áreas como la química, la nanociencia, los materiales o la biomedicina. En tan solo dos años, hemos sufrido reducciones superiores al 40% en los presupuestos públicos de investigación. Algo hemos paliado aumentando la captación de fondos europeos en proyectos competitivos en un 38%. Y otro tanto, hemos hecho al crecer en los proyectos colaborativos con empresas. 24 millones de euros con 50 empresas de sectores como el agroalimentario o el de energías alternativas. Pero no es suficiente. La sangría presupuestaria es demasiado fuerte. Puede echar por tierra los trabajos de muchos investigadores de nuestra universidad de reconocido prestigio. Apearse de ese tren es perder el futuro. Y tenemos mucho que decir. Y lo estábamos diciendo. Nuestros profesores están en la primera línea. El grupo del profesor Rillo, del ICMA, ha patentado un liquefactor de helio que está siendo comercializado en todo el mundo por una multinacional líder en el área. El profesor García Aznar, del I3A, ha obtenido una prestigiosa Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación para sus trabajos en mecanobiología. José Ángel Sesma, catedrático de Historia Medieval, leyó su discurso de ingreso en la Academia de Historia. Y Aurora Ejido, catedrática de Literatura, ocupará el sillón B en la de la lengua. Son los éxitos que nos enorgullecen y que nos estimulan a seguir por esa senda. Por la que transitan también científicos de la talla de Valentín Fuster y Paul McHugh, investidos doctores honoris causa por nuestra universidad. Contamos con una administración cada vez más eficaz y a la vez más sacrificada. A todos hay que reconocer ese esfuerzo hecho con tan poco estímulo. Una muestra más de su compromiso con la universidad. A las restricciones severas que padecemos, hemos dado respuesta con nuevas medidas de ahorro y de contención del gasto. Y entre tanto ahogo, un respiro. Vemos llegar el final de las obras de la Facultad de Educación. Algún día podrán empezar las de filosofía. La universidad es foro de encuentro y de debate. El pulso social late como propio. Aquí se habla y se discute de las tasas judiciales, de nanotecnología, de la historia de España, de discapacidad, de producción animal. Aquí, los medios de comunicación se dan cita para dialogar de empleo y competitividad, de organización territorial y partidos. Aquí, fluyen las ideas y se contrastan y se brindan a todos. Y aquí tenemos sitio también para los nuestros. Dijimos adiós a José Luis Alonso, que nos dejó apenas iniciado este curso, cuando era defensor universitario, y al que le rendimos un cariñoso homenaje. El claustro eligió a la profesora Rabanaque para tomar el relevo en tan importante función. Dentro de la sobriedad, seguimos cumpliendo con otro de nuestros fines, el fomento y la difusión de la cultura. El Paraninfo ha albergado algunas exposiciones de singular interés, como la dedicada a los pintores aragoneses, que en el cambio de siglo, integraron la Escuela de Roma, o la que la Biblioteca de la Universidad permitió descubrir a Zaragoza como cuna de la imprenta. Esos viejos libros nos recuerdan el carácter pionero e innovador que demostró esta tierra. Un vehículo para el saber y la cultura que cambió de raíz el acceso al conocimiento. Con vaivenes y épocas de desdén, en los últimos tiempos habíamos alcanzado cotas altas en la ciencia. Ojalá que no perdamos Comba y podamos seguir diciendo que estamos preparados. Cada vez mejor preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!